Buenas tardes, ahora nos encontramos aquí en la 190 nuevamente, donde pues los de Codesi nuevamente extienden su bloqueo hasta donde está Tinoco y Palacios. Y pues como ven, no hay diálogo aún con la gente, el gobierno aún no ha hecho nada al respecto con esta organización. Entonces, como vemos, expandieron, es un caos completamente, con la 190, dando vuelta completamente hasta donde está el 20 de noviembre. Y no dejan pasar de a carros, haciendo un escándalo completamente. Hay que tener mucho cuidado también porque vienen armados con palos y machetes. Entonces, para que tomen precauciones hacia donde van a estar yendo y eviten subir por el Cerro del Fortín, que es donde está el caos completamente. Así es como se vive esta tarde aquí en lo que es Oaxaca de Juárez. Ya atravesando su carro, los de Codesi, para que no puedan pasar los demás vehículos. Esperemos que realmente haya diálogo, esperemos que pues ya los de Codesi también dejen de estar haciendo sus bloqueos. Que nada más que nada pues piden puro dinero, como toda organización lo pide. Entonces, pues, esperemos que más es lo que hacen los de Codesi. También así mismo, seguimos teniendo el bloqueo del lado de la Sado Cárdenas por Santa Lucía del Camino. Por donde está la CSO, para su conocimiento. Tenga mucho cuidado porque pues sí está un poquito, un poquito pesado por este lado. Tomen precauciones por la 190. Para los que se acaban de conectar, pues, así es como se vive el bloqueo ahorita. De parte de la organización Codesi, que solo pide dinero. Tengan precaución y pues avísenle a sus familiares, amigos y conocidos que así está el bloqueo. Que no pueden pasar hasta donde está Tinoco y Palacios. Tenían su bloqueo, estaban por la 190, por la Crespo. Pero pues decidieron avanzar más para abajo. Para ustedes, Informativo Oaxaca.